Dice ella el área total de una pirámide hexagonal regular con aristas laterales de 13 centímetros y aristas de la base de 10 Ah bueno, este es distinto de todo lo que hemos hecho antes Este es más guay Pues claro, aquí te dice Yo creo que no te damos cuenta No te dice ni la altura, que yo os he explicado haciendo la altura, vale Pero es que aquí no te da ni la altura Aquí te dan la arista esta Bueno, vamos a empezar por la base que facilita Esto mide 10 Dijimos que en un hexágono esto mide 10 Esto mide 10 Voy a coger este triángulo Esto mide 5 y esto 10 Vale Entonces yo tenía 10, 5 Y esto es la apotema 10 al cuadrado es igual a apotema al cuadrado más 5 al cuadrado No, porque dice aristas de la base de 10 Ah vale, aquí sí, vale No, me estaba yo haciendo tabla 8,66 8,66 8,66 Y el área de la base Perímetro Que sería 6 lados Por 10 que mide cada lado Por apotema Partido 2 Partido 2 Muy bien Me he dado 151,8 Lo digo, que esto puedo redondear Yo es que como no redondeo nunca Mi calculadora lo hace todo Claro Ahora, esa es la base Ahora, el área lateral Que es el problemilla ¿Vale? El problemilla es que Lo que te dan es que esto mide 13 Entonces de cada triángulo de los lados Yo os enseñé a calcularlo Cuando se va a la altura Que os dije, mire, hay que coger esto Y de aquí a aquí mide Eso lo puedo enseñar La apotema Pero es que aquí te dan esto ¿Qué hago yo si me dan esto? Yo le he puesto 5 Y esto Pues si quiero calcular esto Que es la altura del lado ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo Solo que esto mide 13 Y esto mide 5 Y hago lo mismo Veré apotema y veré más Altura Para que nos confunda La altura del triángulo de los lados La coño entonces la había subido Y entonces Calculo el área del triángulo Que sería base Que es 10 Por la altura que es 12 Partido 2 Son 60 Y como hay 6 triángulos iguales El área lateral sería 6 por 60 360 ¿Vale? Y lo sumo a los 2 Y ya está Bien Y ahora en el examen ¿Qué pasa con la curia? Bien ¿Qué pasa con la curia? ¿Qué pasa con la curia? Bien Gracias por ver el área del triángulo de los lados ¿Qué pasa con la curia? Gracias por ver el área del triángulo de los lados